Solo relájate, mi amor. Porque hoy pienso hacerte el hombre más feliz de la Tierra. ¿Te gustaría? Adelante. Tal vez te sorprendas, pero los hombres disfrutan de esto. Lo siento. Es que no dejo de pensar... ¿Por qué vuelven a allá? ¿Por qué lo hacen? No logro entenderlo. No pienses que es más heroico que tú, amor, ¿sí? Pero él cree que también iré, Bailey. Eric cree que voy a Vietnam con él. Bueno, es tu hermano y te ama. Él lo aceptará, ¿sí?